Este es la música del príncipe Y cultural Absteco Toda la noche sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Toda la noche sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Acércate, dame tus besos Acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos Acércate, dame tu amor El más odiado pero el más deseado Sonido Imperial Azteca Acércate, dame tus besos Acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos Acércate, dame tu amor Y para todo el mundo Grupo Mariner Invitan a bailar Toda la noche sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Acércate, dame tus besos Acércate, dame 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 tu amor 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 Acércate, dame tu amor